¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza, mis amores. Sin lugar a dudas, en estas últimas semanas, Sebastián ya ha atrevenido haciendo varias entrevistas como promoción a su nuevo sencillo musical, Una Chica Ideal, el cual está rompiendo, donde en una de esas entrevistas, mis amores, a Sebastián se le preguntó sobre si tenía celos por la nueva colaboración de Tini y Alejandro Sanz, que se sintió celos del español, a lo que Sebastián dijo que no y también aclaró lo que piensa de la canción. Veamos. Bueno, Alejandro lo quiero muchísimo, a ella también lo quiero muchísimo, me parece tremenda la canción. Al entrevistador se le ocurrió preguntarle a Sebastián que se sintió celos con Alejandro Sanz a la hora de Tini grabar con él Un Beso en Madrid. Sebastián respondió que no, que él quiere mucho a Alejandro y también resaltó querer mucho a Tini y estos fueron los buenos deseos que Sebastián le dedicó a Tini con esta nueva canción. La canción y les deseo, pero todo el éxito del mundo con ella. Bueno, mis amores, ahí Sebastián ya está dejándoles a ver sus buenos deseos a Tini y a Suez con este nuevo proyecto de Un Beso en Madrid. La verdad es que el entrevistador sí que se pasó a la hora de preguntarle a Sebastián si él sintió celos con Alejandro Sanz a la hora de él grabar Un Beso en Madrid con Suez. Él imagínense ustedes que Sebastián hubiese dicho que sí, pero bueno, Sebastián dijo que no, que quiere mucho a Alejandro y también resaltó querer mucho a Tini y Suez y cómo no quererla. Y al final, obviamente, dejándole sus buenos deseos con este proyecto. Cabe destacar, mis amores, que esos son momentos muy importantes para la carrera de nuestra querida Suez, el día que la misma se encuentra en pleno estreno de un álbum musical. Esto ya lo dejó saber hace poco en su cuenta de Instagram, donde dio la fecha del nuevo álbum, diciendo que será lanzado este 13 de diciembre. También dejó saber el nombre del mismo, se llamará Tini, Tini, Tini y para completar nos compartió la portada del nuevo álbum. Mírenla ustedes, déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. De igual manera, mis amores, los dos artistas están dando paso agigantados en su carrera. También Sebastián Yatra con este nuevo sencillo musical, Una Chica Ideal, la cual también está rompiendo en todas las plataformas digitales. Déjenme saber sus opiniones si la han escuchado. Qué bonito, mis amores, que los artistas se mantengan ese respeto, ya que cuando Sebas va a una entrevista y le hablan de Tini, habla muy bien sobre ella. De igual manera, Tini, cuando le preguntan por Sebastián Yatra, dice maravillas del colombiano. Qué bonito, esto es lo que debe resaltar al final cuando una relación se termina, ya sea en buenos o malos términos. El respeto ante todo. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios de mi parte. Esto ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse que es completamente gratis. Un abrazo y hasta el próximo video. La idea también la quiero muchísimo, me parece tremenda canción.